El Paraguay se derpa, a camines acá vamos a marchar, solo quiero bailar para poder salvar el Paraguay se derpa. Por el agua de esta y futuras generaciones, en Santander y en otras ciudades colombianas se movilizan organizaciones sociales y ciudadanía en cabeza del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Esta fue la movilización en Bogotá. El día de hoy estamos en un plantón en frente de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, convocado por distintas organizaciones sociales y partidos políticos que estamos rechazando la minería en el Páramo o en inmediaciones del Páramo de Santurbán, ubicado en Santander. Estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo el agua, estoy defendiendo los páramos, estoy defendiendo los cerros, estoy defendiendo los humedales, estoy diciéndole a Colombia entera que me uno en su abrazo por defender el sistema ambiental y la ecología de nuestro país. Estamos frente a las autoridades ambientales quienes van a tomar la decisión de otorgar la licencia ambiental a Minesa en un proyecto extractivo en Soto Norte en el Páramo de Santurbán. Pues estamos en este plantón para apoyar el agua y la vida amenazada por Minesa, una minera árabe que quiere explotar oro en el Páramo de Santurbán. ¿Qué tal esto? Se nos acaba el tiempo. Llegan más árabes y no veo la língua en madre gobierno. El comité es una plataforma cívica conformada por diferentes organizaciones sociales, gremiales, empresariales, cívicas, que se ha propuesto desde hace 10 años, viene haciendo una defensa férrea del Páramo de Santurbán y del agua en Santander. Haciendo acciones judiciales, jurídicas y de movilización en las calles para defender el territorio. Hemos pasado por demandas internacionales, por procesos de delimitación, por procesos administrativos y la idea es clara. Nosotros no queremos mega minería en el Páramo de Santurbán, queremos fortalecimiento de nuestro campo, queremos ayuda para nuestros mineros artesanales. Nosotros decimos fuera multinacionales del país. El Páramo de Santurbán necesita para funcionar el subpáramo y el bosque andino. Por eso, realizar en esta zona una gigantesca exploración subterránea para sacar oro y otros minerales, ocasionaría daños irreversibles, contaminando el agua de más de 2 millones de personas de los santanderes. La mega minería afectaría al Páramo, primero porque es un Páramo que abastece a más de 14 acueductos metropolitanos en el área de Santander, de Norte de Santander y de Santander del Sur. También tendríamos que pensar en que son 2 millones 500 de habitantes los que se abastecen de estas aguas del Páramo de Santurbán. Es el primer proyecto que se elaboraría al lado del Páramo y además está sobre las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Esto es un llamado rotundo a las autoridades ambientales, al Ministerio de Ambiente, a la presidencia de Duque, a la ANLA, a negar una licencia ambiental a un proyecto nefasto que se va a llevar a cabo encima de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga. No se trata solamente de este proyecto, sino que el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque propone seguir la profundización del extractivismo, como una manera de solventar la crisis de la economía colombiana, regalándole el territorio, regalándole las riquezas naturales a las multinacionales. En sólo 25 años que se pretende entregar a Minesa, una multinacional árabe, se va a destruir esta reserva ecosistémica, ecológica, que es una de las más valiosas que tiene Colombia. Un proyecto que busca además dejar más de 33 millones de toneladas de desechos en las montañas de Santurbán. Así que las cifras son claras, no se puede comparar el impacto que causan las actividades antrópicas de los propios oriundos de las tierras con las que pueden causar los árabes en el país. Para muestra de paz, esta gente lo quiere acabar, no les importa nuestro medio ambiente, más plata quieren ganar. De nuevo las comunidades deben movilizarse en el pulso constante que tienen con el Estado colombiano para no dejarse arrebatar los territorios en favor de intereses foráneos, bien sean grandes empresas nacionales o multinacionales. La movilización constante y activa ha dado sus frutos y las organizaciones sociales seguirán dando la pelea por el agua y por la vida. Está en riesgo toda la vida de los colombianos por unos negocios fraudulentos que el Estado colombiano está haciendo con las multinacionales. Sí, entonces lo que nos queda claramente es la resistencia civil alrededor de todos los proyectos que pretenden hacer las multinacionales con auspicio del gobierno nacional de Iván Duque. Que se pongan del lado del país y de los colombianos, que no regalen los recursos naturales, que no vendan la patria a multinacionales extranjeras.